Hola, Alba. ¿Cómo estás? Muy bien. Has hecho un gran trabajo. Te quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la obra? ¿Qué quieres transmitir al público? Bueno, el objetivo, por encima de todo, es que haya una experiencia teatral que dé lugar a la reflexión y que haga grandearnos las cosas. En este caso, un tema tan controvertido y tan complicado como es la posibilidad sexual a menores. Y tratarlo desde una profundidad, no de tópico, sino tratando de entender tanto la posibilidad del clima como la posibilidad del abusador. Muy bien. ¿Qué tan difícil ha sido interpretar a tu personaje de manera mental? ¿Cómo te ha afectado? Pues mira, es un personaje que inevitablemente tienes que recurrir a la infancia y desenvolver sus momentos, la memoria que uno tiene como niño, ¿no? Y inevitablemente creo que todos, en mayor o menor medida, hemos subido algún tipo de maltrato. Inevitable, porque esta sociedad es de por sí maltratadora. No tanto como el abuso, sino el hecho de vivir una irresponsabilidad por parte de los padres, por parte de los amigos, por parte de X persona, que puede llevar a un momento traumático, ¿no? Y luego eso derivan otras cosas. Entonces, pues bueno, inevitablemente uno tiene que hacer un chequeo personal y sí afecta. Sí, sí afecta. Pero bueno, por encima de todo es mi trabajo y disfruto, aunque sufro, pero por encima de todo disfruto. Es importante, es difícil, ¿no? Sí, sí. ¿Qué relación tiene con las PASIC? Pues es que los conocí por internet. O sea, estábamos buscando colaborar con una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Que trabajará con la infancia. Y bueno, desde el primer momento se vieron súper abiertos al cambio. Y porque creo que además a través de las artes, del teatro, del cine, de la pintura, es una vía diferente para que llegara la gente, al público, desde un lugar más emocional, ¿no? Para crear conciencia colectiva. Muy bien. Y de acuerdo con los acusadores, ¿crees que pueden ser perdonados o no? ¿Tienen algún tipo de solución? Yo creo que todo el mundo se merece un voto de confianza después de un gran error en su vida. Y que tiene derecho a una reeducación y a una reinserción en la sociedad. Y, por supuesto, creo que es muy difícil hacer series de reincidentes. Pues lamentablemente, muchos son víctimas de infamilia igual de que ocupadora. Creo que hay que, por lo pronto, tratar de entender siempre cosas que son imperdonables, que quizá la primera no son, porque dejan huelles intelectuales. Pero creo que es importante también entender la simbología de estas personas. Es que hay que parecer el diálogo al personal. Bueno, está en todas las personas, así que nunca se sabe qué... La oscuridad y la luz lo hacen. Lo complicado que es proteger la infancia, más ahora, teniendo en cuenta cómo están las redes, cómo está el acceso de la sexualidad a una edad que todavía no se está preparado para entender. Entonces, bueno, claro que te planteas muchas cosas. Pero bueno, trato de luego también de tomarme mis vinos y desconectar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Has hecho un gran trabajo? Me encantó. Te lo deja mucho gusto con mi trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.